Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y le gusta todo lo científico. Pues bien, se las presento. Mara Antonia, bienvenida. Más conocida en el mundo youtuber como Super Toña. Muy bien. ¿Cómo te sientes aquí en Mi Parque, Tu Casa? Estoy muy feliz. ¿Sí? Sí. No, 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 estás hermosa. Tú no sabes lo que me emociona. Ven, ¿y ese moño? Es que mi mamá me arregló. ¿Te arregló? Me encanta. Yo, ¿sabes qué? Creo que le voy a pedir a tu mamá que me diga dónde comprar ese moño. Te amenazó así también, de Capul, con el moño. Linda, ¿cierto? Sí. Bueno, muy bien, Juanpa. Así es, pues yo le tengo una pregunta a Super Toña y es que me causa mucha curiosidad. Super Toña, ¿y qué pasó con tu diente? Es que ya se me quitó con una papita. ¿Con una papita? Y así se cayó. ¿Y qué lo hiciste? En el almuerzo. ¿En el almuerzo? ¿No te lo comiste? Sí me lo comí. ¿Te comiste el diente? El diente. Pero se me sacó de una. Y ese lo tengo flojo. ¿Y ese está flojo? Muy bien. Y el gesto es... Me encanta. ¿Y tú crees en el ratón Pérez? Sí. ¿Y le pusiste el diente? Sí. ¿Sí? ¿Y ya te trajo? Sí. ¿Qué te trajo? Dinero. ¿Ustedes saben cuál es el animal que tiene más dientes en el mundo? ¿Quién? Ya sé, el ratón Pérez. 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 Se sabía el chiste. Y es verico. Él es el que más tiene... Muy bien. Entonces, estamos hoy con esta súper invitada. Ella es súper Toña. Esta youtuber que le apasiona todos los experimentos. ¿Por qué te gusta hacer experimentos científicos? Porque a mí me gusta enseñarles a todos los niños del mundo que la ciencia es súper divertida. Me encanta. ¡Guau! Todo lo divertido. Mejor dicho, donde digan divertido, ahí estamos nosotros. Muy bien. Súper Toña, y si miras a esa cámara y les cuentas a los televidentes, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Lo que vamos a hacer es un experimento. ¿Y de qué? De emociones. Un volcán de emociones. Eso suena muy interesante. ¿Y tú sabes qué es un volcán de emociones? No tengo la menor idea. O sea, explota. Sí. Y nos ayuda a controlar nuestros sentimientos. ¿Cuáles sentimientos? Que son amarillo como la alegría. Sí. Y mi cabello, mi camisa y el sol. Muy bien. ¿Qué otro? En azul tristeza, en como el cielo y los mares. Muy bien. ¿Y qué otro? Y rojo, en como la grabia y el corazón. Ay, no, 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 no. Repetime la palabra rabia, por favor. Grabia. Me encanta. Feliz. Muy bien. Estoy lista. Tenemos nuestro delantal, Juan Pablo también está listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy con este volcán? Cuéntanos. ¡Un volcán de emociones! ¡Eso! ¡Bum! ¡Cabum! Me encanta. Listo. Muy bien. ¿Y cómo se hace? ¿Qué necesito? Los materiales son vinagre blanco, tres tubitos que ahí tienes, que tengan la cara feliz, triste y enojada. Muy bien. Ahí están. Mire, cara triste, alegre es así. Sí. Cara triste y cara enojada. Muy bien, entonces, tenemos los tubitos, tenemos el vinagre y ¿qué más necesitamos? Un palito de chuzo, colorante, de color amarillo, azul y rojo. Muy bien. Pero lo tenemos que poner con la carita de, con las emociones. Ok, listo. Para que no se nos olvide. Ok, listo. Estoy preparada. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Y también un palito de chuzo y también bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio. Muy bien, listo. Estamos listos. Y este vasito para que no se nos riegue. Listo, para que no se nos riegue. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es echarle vinagre blanco. Listo. Inicia tú, entonces. Gracias. Muy bien. El primero, el feliz, hasta aquí. Listo. Hasta ahí. Muy bien. Vamos por el feliz. Qué alegría es ser feliz. El segundo. El segundo es tristeza. Muy bien. Tranquila. No pasa nada. Y el tercero es gravia. Muy bien. Listo. Entonces, mientras que yo pongo los de nosotros, entonces, ¿qué sigues tú? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es ponerle una gotica de colorante a cada emoción. Listo, ponlo. Primero, el amarillo. El amarillo, que es la alegría. Sí. Solo una gota. Es muy fácil. Los colores primarios. Los colores de la bandera de Colombia. Amarillo, azul y rojo. Colorado. Tengo este ojo. ¿Nunca cantaron eso? Listo. A ver, yo sigo por acá. Un poquito de goticas. ¿Cuántas goticas, Super Toña? Una gotica. Una gotica. Ahí se fue. Y ahí está. Listo. La siguiente. ¿Tú ya pusiste la tuya? Lleva. Listo. Dale, tranquila. La tristeza. Son emociones. Y algo muy bonito de las emociones es que no hay emociones buenas ni malas. Son emociones. Y las emociones simplemente hay que gestionarlas, no controlarlas. No controlarlas. Vamos con el rojo. Gravia. Con la rabia. Muy bien. A ver, yo por acá. Muchas gracias, científica. El paso número tres. Vamos a mezclar. A mezclar. Listo. Mezcla, 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 revuelve, revuelve, revuelve. Mezcla, mezcla, revuelve, revuelve. Mezcla, 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 revuelve, revuelve, revuelve. Mezcla, 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 revuelve. Revuelve, revuelve, revuelve. Muy bien. Ahora sigo yo. Manu, pero tienes que hacerlo cantando como supertonio. Ay, ay. Así. Mezcla, 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 revuelve, revuelve, revuelve. Mezcla, 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 revuelve, revuelve, revuelve. Mezcla, 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 revuelve, revuelve, revuelve. Estoy lista. Científica, ¿con qué seguimos? Ahora vamos a hacer ciencia. Ciencia. Muy bien. Ahora vamos a aplicarle bicarbonato de sodio. Súper, Toña. Pero ¿estás segura que al aplicarle bicarbonato de sodio, este volcán no va a explotar y no va a destruirlo todo? Ay, creo que no. Bueno, yo confío en ti. Vamos a aplicarle. ¡Guau! ¡Uy! ¡Mira toda esa espuma! ¡Guau! ¡Ay! Me salió por los ojos y hasta por la cabeza. ¿Y la rabia? ¿Por dónde? ¿Otro poquito? Y ahí sale también. Ahí está la rabia. Yo intento por acá. Enfervescente. Allí moviéndose dentro de esa emoción. A ver, voy yo. ¿Listo? Sí. ¿Estamos preparadas? Sí. Ok. Vamos. ¡Uy! Ahí salió, vea, la alegría. ¿No salió la alegría? Sí. Un ojito. Salió por un ojito. Es que yo creo que es que yo no le puse lo suficiente. ¡Ay! ¡Ay! Yo creo que eso. Y vamos con... La tristeza. La tristeza. ¡Eso! ¡Wow! Lo sacó por toda la boca. Ahora vamos a ver si la rabia por acá sale. ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! Le salió la rabia por los ojos. ¡Wow! Se pusieron los ojos rojos de la rabia. María Antonia, qué cool este experimento. ¿Qué otros has hecho? Como la lámpara de lava, como el grojo. Ok. El volcán jurásico de los dinosaurios. Que esos dos... Que uno de los dos hace una reacción como este. Que es el volcán de los dinosaurios. Súper Toña, ¿y tú cómo me podrías explicar a mí, que no sé nada de ciencia, por qué erupción, por qué hizo erupción cada una de las emociones? Porque en mes clase, en bicarbonato de sodio y en vinagre, pasa esta reacción química. Una reacción química. ¡Uy, Súper Toña! Vio puras bombujitas químicas. Súper Toña, ¿y desde cuándo empezaste a hacer videos y decidiste ser youtuber? Pues en tres meses. ¿Hace tres meses empezaste a ser youtuber? ¿Y por qué? En el mes de julio. Súper, muy bien. ¿Y por qué decidiste ser youtuber? Porque me encanta la ciencia. Porque es algo especial para los niños y nosotros. Muy bien. Sabes que es algo muy bonito, Súper Toña. Que tú el conocimiento que tienes, se lo estás transmitiendo a otras personas para que puedan aprender. Esta vez en pro de la ciencia. ¿Y quién está detrás de todo esto? ¿Quién te ayuda a ti con los experimentos? Mi mamá. ¿Y cómo se llama tu mamá? Arica Álvarez. ¿Y qué le dirías a tu mamá? Un saludito. ¿Qué le dirías? Dile, ¿qué le quisieras decir a la mamá? Dile algo. Hola, mamá. Hola, mamá, mamá. Es muy difícil cuando la mamá está aquí presente. Claro, mamá, entra por acá al lado de ella. Muy buenos días. ¿Cómo estás, mamá? Es un placer estar en la mañana del día de hoy con ustedes, Manuel, Juan Pablo. Mil gracias por la invitación y por acercarnos a la familia de Ciencias con Súper Toña, a su canal, en donde de verdad, de eso se trata Ciencias con Súper Toña. Es un proyecto que nació desde el año pasado con la pandemia y este año realmente se materializó. Porque cuando nos volvieron a encerrar a todos, ahorita entre abril y mayo acá en Medellín, yo, uy, ¿qué empiezo a hacer con María Antonia? Ya lee, suma, me aprendió las tablas. Era ya un reto. Yo, Toña, vamos a empezar a hacer los experimentos con el libro que compramos en el Planetario. Y arrancamos. Hacer uno, hacer dos. Y yo los montaba en mis redes sociales personales, hasta que un día un familiar me dijo, Mona, ¿por qué no le montas un canal de YouTube a María Antonia? O le decís, Súper por todo, Súper Toña. Bueno, ya tienes el nombre. Yo, listo, arrancamos con Ciencias con Súper Toña y ya son tres meses de compartir esta gran aventura. En donde, de la verdad, ella es feliz y todos los días estamos explorando qué hacer de nuevo y cómo llegarle con todas estas emociones a los niños. No, 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 pues emocionados los tiene aquí Súper Toña con esas manifestaciones de amor, con esa forma de ser tan especial. O sea, los niños tienen siempre un toque muy lindo. Además, que Súper Toña se ve que es Súper Toña. Y a raíz de todo esto que ha pasado, pues ellos decidieron emprender. Porque no es solamente dejarlos ahí con el video, sino como si los niños en casa y los papás quieren interactuar y hacer esto a la par con Súper Toña, pues ellos empezaron a emprender. Y ahí, vamos, tranquila, puede salir para que podamos entrar en la caja. A ver, yo te la sostengo. Y tengo en venta esta caja. ¿Tienes en venta esta caja? Ah, ok. ¿Y qué tiene esta caja? En cuatro experimentos. Si quieres, te la vendo. Ah, ¿me la vendes? ¿Y en cuánto me la vendes? 28 mil pesos. 28 mil pesos. ¿Y tienes de vuelta de 30 mil? Sí. Sí, listo, perfecto. Así es tarjeta de crédito. ¿Qué es la lámpara de lava? Mi kit contiene cuatro experimentos. ¿La lámpara de lava? ¿Esto qué es? Este es el universo en tu mano. Ok. El tercero es... Este es el primero, la lámpara de lava. Ok. ¿Y este es? El tercero es... El globo que se infla solo. El globo que se infla solo. Ah. Entonces, ¿y recibes tarjetas de crédito? Sí, todos, todos. Todos, 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 todos los recibes, todos los medios de pago. Ay, mira, que hay otro. Sí. ¿Y este es qué? Y este es el cardo de acción y acción de Newton. Tiene una acción y una acción. Perdóname, ¿puede decir eso a la cámara allí? ¿De qué se trata este experimento? De avanzar, que es la acción. Sí. Y la creación es arrancar. Acción y reacción de Newton y para arrancar. Y cabe destacar que cada uno de estos experimentos tiene las instrucciones. Y el que hizo este experimento súper espectacular, que lo inventó, fue Newton. ¿Y quién es Newton? Newton es un científico que es mi favorito, porque descubrió la gravedad. Y también tengo una científica favorita, que es Marie Curie. ¿La de la radioactividad? ¡Wow! Sí. Espectacular. Muy bien. Te inspiro a todas las mujeres que la ciencia es divertida. Muy bien. Y si yo te quiero seguir o quiero seguir tus videos o quiero comprarte tu caja de experimentos, ¿dónde te busco? ¿Cómo hago? En mi canal de YouTube. Entonces mira la cámara e invítalos a ellos a que te sigan en tu canal de YouTube. Los invito a que se suscriban a mi canal de ciencia con Super Toña. Muy bien, mamá. ¿Dónde los podemos comprar esto? ¿Dónde podemos adquirir este super kit y seguir acompañando a Super Toña? Claro que sí, Manuela. Mira, pueden encontrar todo este lindo proyecto de Super Toña a través de sus redes sociales, que son en YouTube. Lo pueden encontrar como ciencia con Super Toña y en su Instagram ciencia con Super Toña. Y ahí tenemos todos los informes de la venta de los kits, hacemos envíos a nivel nacional y pueden ver todos sus experimentos, en donde van a ver esta carita de emoción, en donde ella lo disfruta y quiere hacer llegar a todos sus hogares, de que todos sus niños sean pequeños y grandes científicos. Y lo que realmente buscamos es potencializar la imaginación, la creatividad y esos pequeños genios que tenemos en casa, que desde ahora se conviertan en grandes exploradores. Mamá, ¿qué ha sido lo más lindo de la experiencia de compartir este proyecto con tu hija? Guau, con María Antonia ha sido un reto porque María Antonia desde que nació ha sido una niña muy inteligente. María Antonia siempre es como pidiéndome más. Entonces, mamá, ¿qué vamos a hacer? Hoy tengo un proyecto, tengo un plan, una idea. Entonces, cuando tú tienes una persona que desde la mañana se levanta diciendo, tengo una idea, quiero hacer esto, entonces a vos te motiva que vos también tenés de nuevo que formarte, educarte, vamos a investigar qué vamos a hacer y sobre todo orientarla en lo que a ella más le gusta. María Antonia lee desde los cuatro años. Me aprendió a sumar, yo creo que, guau, caminando. Literal, o sea, literal, o sea, ha sido súper pila, ya multiplica. Entonces, cuando yo vi que María Antonia tenía esas facultades, yo, bueno, vamos a ver de qué manera la direccionamos y le potencializamos todo esto de una manera que sea divertida, de investigación, que apliquemos el método científico, en donde ella sobre todo sea feliz. Listo, el primer experimento, boom, te lo juro, a la gente le gustó tanto ver ese experimento en mi Facebook, en mi Instagram, que dijeron, guau. Vamos a hacerlo para adelante, mamá, felicitaciones. Y ya ha dado este resultado también. Felicitaciones por emprender. Felicitaciones, mamá. Felicitaciones por emprender, felicitaciones por ese amor bonito que se ve entre ustedes dos. Muchas gracias. Felicitaciones por exponernos, por tocar las puertas de Telemedellín y, por supuesto, a mi parque, a tu casa. Y nada, Súper Toña, aquí las puertas abiertas cuando quieras volver a hacer otro experimento y me enseñes más cosas, diga, Juan Pablo. Sí, sí. Si quieres, te lo, te vendo mi kit de experimentos muy gratis, gratis. Muy gratis, genial, una venta muy gratis. Una venta muy gratis, que seguramente se va a realizar aquí. Me gusta este regalo gratis, pero vendido. Muchas gracias, Súper Toña. Si tienes un niño o una niña que quieran hacer experimentos. ¿Te parece si damos este obsequio a un televidente de mi parque, a tu casa? Sí. Sí, claro que sí. ¿Se los regalamos? Sí. Sí, listo, perfecto. Entonces, Súper Toña nos va a regalar este super kit para que se los demos. Entonces, tienen que marcar 60, 4, 2, 68, 60, 33. Y ahorita les vamos a hacer la pregunta porque tenemos que ir a una pequeña pausa. ¿Tú sabes mandar a cortes? Sí. Sí, ¿cómo lo harías? Nos vemos en un momento. Eso, nos vemos. Muy bien, Súper Toña, muchas gracias. Qué cariño a ti. Estás viendo Mi Parque, tu casa.